Hola amigo, amiga, continuando con la reflexión del día de hoy Hablaba de que el amigo Saúl El amigo de la adolescencia Y pues bueno, ya Saúl, me imagino Que tiene la misma edad que yo, en sus 50 años Y le preguntaba Que, cual es la receta para mantenerse lleno de energía, de vitalidad Vibrando a una frecuencia positiva Como se ve por ahí en sus videos, en su música En sus canciones Porque el amigo Saúl pues se ha dedicado a la música Entonces, como decía en el video anterior Me dio una fórmula Que pareciera muy sencilla Y viéndolo bien, definitivamente Que es una fórmula Bastante fuerte Bastante, incluso difícil De poner en práctica Viviendo en la sociedad que vivimos Viviendo en el mundo en que vivimos Y la fórmula Como decía en el video anterior La fórmula es No Resentimiento Odio Coraje En nuestro corazón No resentimiento Y decía también que el resentimiento es Una arma destructiva El resentimiento Es la causa de la mayoría de las enfermedades El resentimiento Es la causa De la destrucción Es la causa de las cosas negativas que suceden en la sociedad El resentimiento es la causa de los divorcios El resentimiento es causa De que las familias se destruyan El resentimiento es La causa de la gente La causa de que una ciudad Este en guerra con otra ciudad Es la causa de que ahorita los jóvenes estén matándose entre ellos mismos El resentimiento es la causa de que un país destruya otro país El resentimiento es la razón por la que se construyen las bombas atómicas Y nuestro mundo está lleno de ello Las guerras Las guerras mundiales han sido causadas por el odio El coraje El resentimiento Nuestra humanidad Nuestra humanidad Se ha Sociedades enteras Culturas enteras Se han destruido a causa del resentimiento Así que amigo Saúl Definitivamente El resentimiento Es El motor O la llave que enciende Que desencadena Una reacción En el ser humano Una reacción negativa en el ser humano El resentimiento Lo enciende Y de ahí Sigue El siguiente paso Y el siguiente paso es La resistencia El no aceptar lo que es Cuando se enciende esta emoción negativa Con el resentimiento Luego llega la resistencia Por ejemplo En las relaciones personales Entre parejas Vamos a dar un ejemplo O Entre padres e hijos Por alguna situación que se presenta En la relación Viene el resentimiento El sentimiento De coraje El sentimiento de odio Y el resentimiento Y el resentimiento Es El Seguir sintiendo Esa emoción Después de que esta ya ha pasado Así que En la relación de parejas O en la relación de padres e hijos O en cualquier relación Sucede una situación Viene el coraje Viene el odio Y continúa el resentimiento Y esa situación Puede haber pasado Hace un día Hace un año Hace diez años Y cada vez que la persona Recuerda a la otra Esa química Interior Empieza a producirse Y con ello Empieza el cuerpo A sufrir De alguna enfermedad O poco a poco Es como una semillita De enfermedad El resentimiento Es eso Es una semilla De enfermedad Viene la resistencia La resistencia Al estar Resistiendo algo Se está gastando energía En algo Que no hay necesidad De gastarlo Así que imagínate Si desde niño Has venido cargando odio Coraje Resentimiento Y ya por cincuenta años Sesenta Setenta Ochenta O diez Quince Los años que tengas Estás cargando Esta emoción negativa Que va a suceder O que ha sucedido Has sembrado Semillas De enfermedad Y estas pequeñas semillas Están Están creciendo Continúan Empiezan a crecer Y que sucede Eventualmente dan frutos Y cuáles son los frutos De las semillas de enfermedad Obviamente Los frutos Van a ser Primero Enfermedades En tu cuerpo Y una enfermedad Trae otra enfermedad Y aparte Van a ser Que las relaciones De tu alrededor Sean Negativas También Las relaciones Con los demás Vas A buscar en ellos A buscar en ellos Comportamientos Palabras Que te recuerden A la persona Quien te O quien Causó No causó Porque tu causaste El resentimiento Es otra cosa Pero El resentimiento Tú lo causas En ti mismo La resistencia Tú la causas Entonces Cuando Encuentras Alguna otra persona En el camino De tu vida Y esa persona Y esa persona Te recuerda Algo De aquella persona Con quien Tú tienes resentimiento Entonces Proyectas Esa emoción A esta otra persona Y la relación Con Esta persona Que Vas conociendo O comienzas Por ahí A tratar Pues Empieza A no funcionar ¿Por qué? Porque tú lo estás Causando Con tu propio Resentimiento Me explico Entonces Estas semillitas Que pones De resentimiento A través Del camino De la vida Dan frutos Los frutos Obviamente Son Frutos Negativos Frutos Destructivos Frutos Tóxicos Y estos frutos Pues Alimentan Tu vida Si te alimentas De frutos Tóxicos Negativos Destructivos Ese Va a ser El resultado De tu vida Así que Es muy fácil Decir Oh Es que mi vida Es así Porque Dios Así lo quiere Porque Dios Me Me dio Esta cruz Para sufrir No es cierto Tú Has sembrado Esas semillas De odio De resentimiento En tu corazón Por lo tanto Tú Estás cosechando Solamente Aquello Que Has sembrado Si tienes Un jardín Y no te gustan Los frutos Que hay que hacer Hay que ir Y arrancar Esos árboles Quemarlos Destruirlos O molerlos Y con ellos mismos Alimentar Los otros árboles Que hay alrededor Los árboles buenos Los árboles positivos Los árboles Que dan frutos dulces Así el resentimiento Así la resistencia Si Entonces decía El resentimiento Enciende esta emoción Negativa La resistencia Lo continúa Alimentando 24 horas al día O siempre O por el resto De tu vida Cuando resistes algo Se dice por ahí Lo que resistes Persiste Y lo que resistes Te controla Así que Después de la resistencia Que ya dijimos Causa enfermedades En tu cuerpo Continúa Destruyéndote Continúa Limitándote A no aceptar La grandeza De este bello universo De este bello mundo Todas las cosas positivas Que hay Porque en el mundo Hay más cosas positivas Y hay más gente positiva Que negativa El día Que los malos Sean más que los buenos El mundo se destruye El día Que la fuerza negativa Que la energía negativa Sea más El mundo se destruye Si La fuerza negativa Está ahí Si La fuerza positiva Está ahí También Y Debe haber un balance Para que continuemos Así que Después de la resistencia Viene Lo que No solamente Te daña A ti Pero ahora Empiezas a dañar A los demás Y esa Es La revancha La revancha El desquite El desquite Dicen por ahí Que la revancha Se sirve mejor En frío Fíjate nada más La revancha Si alguien te hizo algo Ahora le vas a hacer Algo peor Si Si mataron a uno De mi familia Ahora voy a matar A diez Si tumbaron una torre Ahora voy a tumbarles Diez países Ahora les voy a tumbar Diez ciudades Ahora les voy a destruir Ahora voy a hacer La bomba más grande ¿Para qué? Para Destruir Ese es el pensamiento Del ser humano Esa es la reacción De los gobiernos La reacción De las sociedades El crear Algo más grande Para destruir más Para Para desquitarse Para Para que se les quite Para que sientan Lo que sientan Lo que sentimos Eso es nuestro mundo En el cual estamos viviendo Llenos de resistencia Llenos de Odio Llenos de Revancha Así que Con estas emociones Negativas Tóxicas Y destructivas Pues definitivamente Que el cuerpo No funciona Como debiera Efectivamente Que Las Cada célula De tu ser No está funcionando Como debiera funcionar Y que pasa Bueno pues vienen Las enfermedades Que pasa Viene la vejez Más pronto Y que pasa El cuerpo Se autodestruye Y luego dice No pues es que Así eran mis abuelos Así eran mis padres Es que esta es la genética Que tengo Es que estoy programado Para estas enfermedades Eso no es cierto Tú mismo Vas sembrando Esas semillas En tu cuerpo En tu corazón En tu ser La semilla Del resentimiento La semilla De la resistencia Y luego La revancha Y luego Para que se les quite Y a quien se le quita Pues a ti mismo Porque te estás destruyendo A ti mismo Aunque destruyas A alguien más Aunque mates A alguien más Aunque elimines A alguien Que te causa dolor El dolor continúa Dentro de tu ser ¿Por qué? Porque vas a tener El remordimiento Vas a tener Vas a tener Te va a estar comiendo Esa energía negativa Por dentro Y el cáncer Pues feliz y contento Alimentándose Y creciendo Y la diabetes Pues feliz y contento Y los doctores también Porque ahí te van a tener Conectado Siempre a la medicina Conectado siempre A las máquinas De diálisis Y que se yo Así que Pues amigos Saúl Felicidades Por esa fabulosa receta Que nos compartiste De no resentimiento Porque ya sabemos Que ahora Que el resentimiento Causa la resistencia Y la resistencia Causa la revancha Y la revancha Destruye a los demás Y obviamente La resistencia Pues nos destruye A nosotros mismos El odio Nos destruye A nosotros mismos Así que mira Felicidades Amigos Saúl Por compartir Esa fantástica receta Y vamos a recordar También amigos De cero O lo mínimo Que se pueda De alcohol No tabaco No drogas Y siempre 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 Enfocarnos A Compartir sonrisas Y Pues bueno A sacar por ahí Sonrisas De los demás Ver las cosas Chistosas De la vida No tomarnos La vida Tan en serio Así que pues Con esa receta Que nos dio El amigo Saúl Esperemos que Este Pequeño Video Sea nada más Para Pues inspirar Reflexión En ti Ya que Las conversaciones Con La gente Con los amigos Con Las personas Que conozco Diariamente Pues inspiran Inspiran A reflexión En mi persona Inspiran A hacer A veces Poner En la balanza Mi vida Y ver Que cosas He hecho Y que cosas Puedo hacer Todavía Aún mejor Porque Cada día Se puede Mejorar Y cada día Estoy mejorando Así que amigo Te invito Te invito A invertir En ti mismo En tu persona Llena tu vaso Primero Para poder Compartir Con los demás Que se derrame Y que de lo que Lo llene Sea de Amor Salud Felicidad Y Las cosas Positivas Que hay Para compartir En esta vida Nos vemos Tu amigo El profesor Jesús Delgado Saludándote En este Fabuloso Día Que es Jueves Miércoles No se que día Es pero es un día Hermoso Desde acá Desde Los Ángeles California Hasta pronto Bye Nos vemos En Youtube Y compártelos